3, 2, 1, segundo Sonsal, un movimiento sonsal Sonsal, un movimiento muy sexy Sexy, puede moverse mas sexy Sexy, y aquí se viene azul eléctrico el baile de esta Sonsal, para bailar ella es una Sonsal, para gozar ella es una Sonsal, para penear ella es una Sonsal Dime una cosa, pedazo de hijo de renil, puta Y la recalcada concha de tu renegrida, puta madre Hijo de una ca... Competencia Competencia Comigo tiene que ponerse aquí pilas Un aplauso, un aplauso Tenemos que llenar, tenemos que un número Pues quiero hacer un video para que recapacite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!